En las últimas cinco semanas hemos sido testigos de un crecimiento acelerado de los casos, pasando de dos casos a 350 casos promedio en los últimos dos días. Una evolución que se fue acelerando, digamos, una duplicación en principio cada 10, después primero cada 14, cada 10 y ahora cada semana. Pasamos de 2 a 4, de 4 a 19, de 19 a 39, de 39 pasamos a 100 casos promedios por día y ahora en los últimos dos días estamos en 350 casos por día. Estamos siendo testigos de un crecimiento muy acelerado en los contagios. Algo similar pasa también a nivel país y en las principales ciudades del país. Lo que podemos decir acerca del perfil del contagio en la provincia es que el 68% se encuentra centralizado en la zona de la MGR, esto es Resistencia Fontana, Barranqueras y Puerto Vilela, pero principalmente en Resistencia, en el 86% de esos casos. Y en cuanto a la edad, lo que podemos decir también es que el contagio tiene una mayor proporción en jóvenes de 20 a 39 años que ocupan el 52% de esos contagios. Sí, hasta ahora la consecuencia, digamos, de este crecimiento acelerado de casos, vemos que como consecuencia tienen un bajo nivel de hospitalización. Nosotros monitoreamos la ocupación del sistema sanitario y hasta ahora lo que vemos es que se mantiene estable y en niveles muy bajos. Y el 75%, por ejemplo, en el último día que habíamos tenido cuatro enfermos graves, el 75% eran personas que no tenían el esquema completo de vacunación. Ah, bien. Lo que se avizora es un crecimiento todavía mayor. Nosotros hemos sido testigos en la provincia de hasta 1.300 y 1.400 casos por día. Ahora estamos en 300. Lo que podemos esperar es un crecimiento más abrupto, pero también un descenso más abrupto, dado que este crecimiento se da en un contexto de libre movilidad, sin ningún tipo de restricción. Entonces, el pico se da más rápido y el descenso también se da más rápido. Esperamos que no tengamos mayores complicaciones en el sistema sanitario, dado el nivel de vacunación que tienen justamente la población en la provincia del Chaco. Y, digamos, hacemos un llamado a los que no tienen el esquema completo, a completar el esquema, que la verdad que es la clave en este contexto. Y entonces volvió a reunirse. Bueno, lo que debemos decir es que el monitoreo nunca dejó de hacerse. El monitoreo es diario, con una serie de indicadores que fueron evolucionando en función del contexto. Hoy los más importantes tienen que ver con el paso, digamos, del contagio a la ocupación del sistema sanitario. Y vemos que eso se mantiene, como te dije, estable y en niveles bajos. Y las mayores complicaciones se dan en personas que no presentan el esquema completo de vacunación. Perfecto. Bueno, hay que entender un poco que en su momento las restricciones estuvieron muy asociadas a la saturación del sistema sanitario, digamos. En la medida de que el Estado, digamos, o la provincia, tiene que brindar la atención a todos los que, digamos, se contagian y se complican y requieren hospitalización. Hoy no vemos que el aumento de casos esté relacionado con o ponga en riesgo la saturación del sistema sanitario, dado el nivel de vacunación que presenta la población. Por eso lo más importante es completar los esquemas de vacunación.